No, no, no Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Siento el ego tuyo, no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo viste por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared Si tú lo quieres Yeah, solo si quieres Tengo que no quiero contigo Pero me va mejor si de ti me olvido No creas que yo no hubiese llamada Aquella madrugada Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Pero no busquemos culpable Sabes que esto nunca fue estable Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo amar el alcohol Que para olvidarte lo necesitas Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremenda Y esas noches que lo hacían en mi cama Y esas discusiones que no terminaban nunca Papi yo te necesito Si esto es el ego tuyo no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tu al lado está por matarme Por matarme, yo también te necesito Hice una canción pa' que bailemos pegajito Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Te necesito Necesito Yo también te necesito Yo también te necesito 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 Argentina en la casa Lady Argentina en la casa Argentina en la casa María María Que hay un flex Argentina en la casa Argentina en la casa Argentina en la casa María